La Fundación Niños con Futuro cumplió 20 años al servicio de la comunidad. Por ello, autoridades, padres de familia y estudiantes se dieron cita para honrar un aniversario más de la institución. La Fundación tiene como objetivo brindar formación académica y apoyo complementario a sus alumnos a través de la unidad educativa Felipe Costa von Buchwald, lugar que acoge a más de 400 niños y adolescentes de escasos recursos y en situación de riesgo de Guayaquil. La velada inició con una misa de agradecimiento por los años de labor, donde la comunidad educativa se hizo presente. Para luego continuar con las palabras de las autoridades de la Fundación, seguido de la presentación de alumnos de la sección básica y bachillerato, donde se resaltó el trabajo a lo largo del tiempo y se otorgó una beca deportiva. La vicepresidenta Liliana Zabright nos comenta un poco al respecto. Sabes, me siento sumamente orgullosa, porque en la vida nacemos, pero a veces nacemos con oportunidades y otras no. Entonces pienso que si tú tienes las oportunidades para poder ayudar a otros, tienes que hacerlo, porque nada te llevas de este mundo el día que te vas, solo las buenas obras que puedas haber logrado. Además, en el evento también se aprovechó para reconocer la labor de algunos colaboradores internos y externos en la Fundación. Recuerden que pueden ser parte de la campaña activa que realiza la Fundación a través de sus redes sociales. Para Desde la U, llame el Rendón. ¡Gracias! ¡Gracias!